Amigos, son las 10 y media de la mañana, me encuentro en León, Guanajuato. Y miren que tengo por aquí. Es el camión de sonido pirata. Vamos a iniciar con este video. Este es Víctor Moncada, Sonido Vámpido. Hoy es 10 de mayo, se conmemora, se celebra lo que es el Día de las Madres. Y con esta fecha, Sonido Pirata ofrece un convivio, una reunión, a la cual en este año decidimos venir, decidimos hacernos presentes. Y bueno, trajimos algunas cosas desde Puebla para poder contribuir con esta reunión anual. Como siempre, les voy a compartir los mejores momentos de esta reunión. Como les digo, aún es bastante temprano, son cerca de las 10 y media de la mañana. Al rato va a haber baile acá, se va a poner bien bueno lo que es el festejo. Honestamente, no sé si nos podamos quedar, pero bueno, ya se verá al rato. De momento, pues vamos a entrar, vamos a saludar y a ponernos cómodos aquí en la casa de Sonido Pirata. Buenas tardes. Vamos con esto, vamos con esto. Vamos a bailar. Muchos besos. Es un vino que nos promocionamos suertemente, se llama Por Amante. Y bueno, pues una vez entregadas las cosas, llega el momento de desayunar. Buen provecho, Davidos. Buen provecho a todos. Ahora sí que es hora de perecer los sagrados alimentos. Plata de ornato y de limón para la señora del señor Pirata. Verán, bien, bien, bien. Lo que es este festejo anual comienza desde temprano. De hecho, Julián nos dijo, ustedes vénganse desde tempranito y aquí los atendemos, aquí les damos de desayunar, de comer. Por eso, no se preocupen. Y bueno, pues eso hicimos. Al igual que otros compañeros que tuvieron la buena fe y voluntad de apoyar, pues, esta causa. Donde está la chorrobrina compadre, ya se nos cambió la chorrobrina. ¡Suscríbete al canal! 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 de aquí para que ustedes lo conozcan, tenemos refuerzos de audio por supuesto, tenemos lo que es driver, tenemos un refuerzo, dos refuerzos de agudos y nada más, el resto pues son cabezas robóticas en lo que es esta estructura. En lo que es este evento está presente el Mediometro, el segundo, está Discomóvil Goliad, están otros grandes youtubers invitados, espero tener la oportunidad de poder saludar a todos ellos. Yo voy a Mediometro, ¿cómo estás? Hola, hola. Oye carnal, ¿puedo saber tu nombre? Te conozco y demasiado, he visto mucho su contenido pero jamás me he enterado cómo te llamas. Ah, mi nombre es Jonathan, Jonathan Uriel, así es mi nombre, mi nombre, atrás del personaje, me llamo Jonathan, el nuevo Mediometro, el Mediometro Bueno, no sé, ahí la gente ya pone de todo ya. ¿Tú eres de aquí de León? No, soy de allá de la ciudad, de la Ciudad de México, soy de allá de, ahí por Tacubaya. ¡Órale! Oye, tengo entendido que en algún tiempo trabajaste con Sonido Pirata, ¿te ibas y venías de allá? ¿O te quedabas a vivir acá? ¿O cómo era? Bueno, íbamos, donde íbamos, ahí nos quedábamos, me quedaba hasta un mes, me quedaba, ahí donde nos agarraba la noche, pues, porque era ir y venir, pero veamos, ¿cómo se quedaba? Para allá y para acá. ¿Eres soltero o casado? Soltero o soltero. Ah, miren, ya saben, si alguien gusta, pues ya saben. Oye, ¿y te gustan grandotas, grandotas, promedio o de tu tamaño? Si no es mucha indiscreción. No, me gustan, este, altas. Va, luego me hacen burla con la pequeña licor, que es mi novia. ¿No es tu novia? No, y mi amiga, es que me gustan grandes, que por ahí para que me peguen. Sí, es lo que yo digo, a mí me gustan grandes para que me peguen, pero pues normalmente, bueno, yo no soy muy popular entre las mujeres, pero con toda la fama que tú tienes, apuesto que escoges. No, pues es que también hay que saber escoger, porque ahorita ya muchos, bueno, a mí me ha pasado ahorita en este momento, ¿no?, que antes no te volteaban a ver. Dicen, no, este, a mí me da, yo era muy nervioso con las mujeres, hasta todavía, pero ya ahorita ya se me quitó un poco, pero ahorita ya te llegan infinidades de mujeres, pero también debes de saber controlar tu, tu, ¿cómo se dice?, tu instinto, ¿no?, de que, pues, la mujer que te va a querer va a llegar a su momento, no, no es que agarrara, no, porque esté a buen cuerpo ya voy a andar con ella, ¿no?, ya llegará a su momento, ya llegará al momento de medio metro, ¿quién será la persona que quedará? Oye, Jonathan, me encanta el merchandising que tienes, ¿está a la venta?, ¿las vendes?, ¿no?, ¿cuál es?, ¿tu camisa?, ¿qué dice medio metro? ¿Medio metro no?, ¿qué crees que me la, como también hago colaboraciones en YouTube, con YouTubers, esta me la regaló el comandante Pioqui, este, fuimos a hacer una cascarita con Yulay, este, fuimos a hacer una cascarita y me la regaló, y por el outfit, por la bermuda me la puse, porque combina con el, por la bermuda, ¿está chido el outfit? Sí, y, pues, me la puse, sí, y trae un conjunto, pero no sé, me la regalaron, este, no, no las vendo, este, este fue un regalo de, de comandante Pioqui. Pues, mírate que ahí es una oportunidad de negocio, si tú me vendes esa camisa ahorita, 200, 300 pesos, me la llevo así sudada, ¿eh? No, pues, ahorita lo vamos a pensar, a ver qué tal, vamos, a lo mejor y sí. Mis amigos, me encuentro con el famosísimo Bocho, Bebe Leche, Bocho, Bebe Leche, a ti te tengo que hacer muchas preguntas, a lo mejor alguien más ya te las preguntó, pero mírate que para mí son muy importantes las respuestas, primero, ¿de dónde viene esa frase? Bebe Leche, Bocho, Bebe Leche, la conocemos, pero ¿de dónde vino? ¿Quién sabe? De aquí mismo, de aquí mismo, se era un Bebe Leche, cuando jugaban, nos contaban los murritos, de ahí viene el Bebe Leche, no es que muchos lo confunden por otro lado, o sea, mucho, pero es el Bebe Leche, que se juega así, es el mismo, no es que muchos lo confunden por otro lado, muchos viejas hasta le hacen así, Bebe Leche, van por otro lado, pero si se prestan, pues hay que darles Bebe Leche. Sí, pues sí. Oye, ¿y ya cuánto tiempo llevas con Sonido Pirata bailando exactamente? Sí, 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 bailando, bailando con él como unos cuatro años, con él, con unos cuatro años. ¿Ese tiempo es el que ha tenido la fama como tal pirata? Sí, por ahí, como, de la fama así bien, bien, desde un año y medio para acá. Ah, es de un año para acá. Digamos que tú ibas staff, bailabas, y empezó a haber popularidad, y ya de ahí, este... Y empezamos, empezaba una borrachera que, ah, miéntate el paso del Bebe Leche, que Julián me decía cómo le hacía, le hacía, le hacía, y le hiciera, gracias a Dios, ir a fút, para arriba. Tienes otro pasito por ahí muy conocido, que es el de la Recua. El de la Recua. ¿Cuál es el de la Recua? Es el de la Recua, es el que va así. Pero ya se lo saqué, ¿por qué? Porque muchos me dicen que por qué él, lo saqué por él, porque a veces me tocan unas muchachas muy flacas y bien altas, por eso saqué el paso de la resortera. Usted, fíjate, el paso de la Recua, están bien paludillas, bien flaquitas, por eso lo saqué. Por eso le puse el paso de la Recua. Pero esa palabra, fíjate, que nada más la he escuchado con ustedes, en Pirata. ¿Tiene algún significado esa palabra? No, pues nomás así lo sacamos, nomás, y pues te digo, tiene el significado por las muchachas. Ah, por las muchachas. Están bien flaquitas, se agarra una salta así bien flaquita, por eso la saqué así, porque él era de la Recua, no, pues era con toda la morra, era bien flaquita. Amigos, me encuentro con la pequeña Nicole, ahora sí que en vivo y a todo color para las cámaras de Víctor Moncada. Saludos a Nicole, ¿cómo estás? Saludos a Dios, bien, bien, gracias. ¿Tú eres de aquí, de León? No, ¿de dónde eres? Sí, de Catepec de Morelos. ¿En serio? Sí. Y, bueno, tú trabajas con Pirata, estás bailando y todo. Sí. Déjame preguntarte, ¿vives acá con él desde que trabajas o vas y vienes o cómo es la situación? Prácticamente ya vivo acá, voy a mi casa cada que descanso. ¿Y eso cada cuándo es? Dentro de un mes. ¿Eres soltera o casada? Soltera. Ah, pues por eso nadie te dice nada, puedes hacer lo que quieras. Mi mamá nomás dice, ey, pero más o menos, muy relajada. ¿Qué tal cambió tu vida a partir de que ahora ya eres una celebridad en el internet? Bueno, nada que ver con mi vida de antes. ¿Cómo era antes? Antes era de viernes a sábado y domingo, fiestas. Ajá. Y de con mis amigos. Y ya entre lunes y martes y entre viernes iba a la escuela. Oh, ¿y ahora? No, pues era de puro trabajo. ¿Puro trabajo? Lo importante es que te gusta. ¿Y de qué era la escuela? ¿Carrera, bachillerato o cómo? Era un covae. Un covae. Oh, ¿ya qué edad tienes? 22. 22. Oh, ya, muy bien. Yo era arquitectura. Y lo voy a terminar. ¿Sí? ¿Y planeas dedicarte a eso? Sí, a hacer los planos y ya con el tiempo de vaya ganando con los planos, tener mis propios chalanes y que ellos hagan las casas y los planos que yo hago. Ah, bueno. Oye, algo que quieras decirle a las cámaras, un saludo para alguien especial. A mi mamá, que no la pude ver hoy, por algo, ¿no? Pero le mando su regalo y le mando un poco de dinero para que se apoye. Felicidades de las Madres a toda mi mamá y a toda mi familia y más especial a mi mamá. Felicidades a ellas. Bueno, nos vemos, Nicole. Y bueno, mis amigos, es hora de partir hacia la ciudad de Puebla. Nos espera un viaje bastante largo. Si bien nos va, será cerca de la una de la mañana cuando estemos por allá en casa. Y bueno, pues mañana hay que trabajar. Por hoy despido este video, no sin antes preguntarle a mis acompañantes cómo se la pasaron. Davidos, ¿cómo te la pasaste hoy? Más o menos, no podemos decir que nos la pasamos bien porque nos quedamos con las ganas de quedarnos. Por supuesto, estaba lo que es el equipazo. Iban a tocar muchos sonidos y bueno, aspirábamos cuando menos a un palomazo, pero pues por la hora no es posible. ¿Y tú, Chimpa? Pues igual, más o menos. Estaba igual pensando quedarnos un rato, echar con Torreo, pero pues aquí a llegar a hacer otras cosas, ¿no? En efecto. Mis amigos, finalizamos este video. Yo soy Víctor y nos vemos. ¡Adiós!